Luego de los constantes ires y venires alrededor de las altas tarifas de energía que afectan directamente a la costa caribe, el gobierno nacional anunció la reducción de las tarifas generando altas expectativas en Bolívar y otros seis departamentos del Caribe. Sin embargo, lo que debería ser una muy buena noticia no es ni un triunfo del gobierno ni de los alcaldes, sino de lo que podría llamarse una fantasía para el bolsillo de la gente. Porque solo es el 4,4%. El Ministerio de Minas y Energía indicó que el gobierno nacional está avanzando en gestiones para materializar estos beneficios, que evidentemente son mínimos en comparación con la magnitud del problema, especialmente para los usuarios más vulnerables. Las empresas Caribe Mar de la Costa, Afinia y Aire han anunciado las reducciones del 4,4% y 4% en sus tarifas a partir del 5 y 15 de julio, respectivamente, en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, Atlántico, La Guajira y Magdalena. Una mínima reducción a la que han llegado luego de que el presidente Gustavo Petro decidió asumir el pago de la deuda por la opción tarifaria. El Ministerio de Minas y Energía, según la presidencia, continúa trabajando en medidas regulatorias y de política pública para garantizar una disminución escalonada de las tarifas, especialmente en la costa Caribe. Pese a que el descuento no será mucho, el gobernador Yamil Arana se mostró satisfecho con la noticia e hizo un llamado para seguir buscando soluciones que permitan mantener esta tendencia a la baja y poder garantizar un acceso equitativo y sostenible a nivel nacional. Se espera que la primera reducción se vea reflejada en la siguiente factura. Muy, muy poquito. Yo pensaba que iba a ser el descuento, iba a ser más grande. Luego de que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas, confirmara el inicio de la disminución de un 4,4% en las tarifas de energía, los usuarios en Cartagena reaccionaron al respecto. Tratándose de una situación para mejorar los recursos de la familia, pienso que el 4% podía ser un primer intento para mejorar la situación. Yo creo que estamos en mora o el gobierno está en mora o las entidades que tienen que ver con el tema están en mora de pensar una tarifa que se ajuste verdaderamente a las condiciones económicas y a la situación general del país. Bastante, para no darle nada mejor, va a darle eso. La firma encuestadora Mediciones Estratégicas publicó los resultados de la tercera gran encuesta del Caribe de Gobernadores y Alcaldes, julio 24, en donde la ciudadanía evaluó los primeros seis meses de los siete alcaldes de las ciudades capitales de la región Caribe. En la encuesta midieron la percepción ciudadana relacionada con la imagen y la aprobación o desaprobación de la gestión de los mandatarios poniendo a Dumec Turbay, alcalde de Cartagena, en el tercer lugar con el 81% de imagen positiva frente a un 13% de imagen negativa. Por otra parte, la ciudadanía evaluó su gestión y el 66% considera que ha sido buena, mientras que el 10% de los encuestados dice que ha sido excelente para un total del 76% de una gestión que, según la encuesta, tiene satisfechos a los cartageneros. Por encima de Dumec Turbay están el alcalde de Cincelejo, Yair Acuña, quien lidera la lista de imagen positiva con un 85% y Hugo Kerlengue García, alcalde de Montería, con un 82,9%. En el cuarto lugar, después de Dumec, se encuentra Alejandro Char, de Barranquilla, con una imagen positiva del 67,6%. Los ocho gobernadores de los departamentos que conforman el Caribe colombiano fueron calificados por la ciudadanía. La tercera gran encuesta del Caribe de la firma Mediciones Estratégicas evidencia la imagen positiva y negativa y la buena o mala gestión que los ciudadanos le otorgan a sus mandatarios. Una calificación que sigue evidenciando la gran acogida que ha tenido el trabajo hecho durante los primeros seis meses de mandato del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, quien encabeza la lista con un 80,57% de imagen positiva frente a un 6,29% de imagen negativa. En cuanto a la gestión, el 50,29% de los cartageneros y bolivarenses consideran que ha sido buena frente a un 27,29% que considera que ha sido excelente, para un total de 77,58% de aceptación a sus acciones como gobernador. Durante la jornada de este lunes, en el corregimiento de Pazacaballos, la intolerancia cobró la vida de Yesenia González Cabarcas. Según miembros de la comunidad, su pareja sentimental la atacó con arma blanca, provinándole múltiples heridas de gravedad que apagaron su vida. El sujeto que cometió el delito huyó del lugar de los hechos y es buscado por las autoridades. Por otro lado, la ola de homicidios en Cartagena, especialmente bajo la modalidad de sicariato, no da tregua. El fin de semana, las balas arrojaron el saldo de dos masculinos muertos a manos de gatilleros. El primero, el día sábado, en el barrio Huellas de Uribe, donde asesinos a sueldo mataron a Eber Elías Paso Gómez, de 42 años. El día sábado se presenta un caso y la noche del domingo otra situación en el sur de la ciudad. En este momento estamos haciendo las investigaciones pertinentes. El día sábado, una persona que se transportaba en un vehículo, a través de lo que hemos podido establecer, es abordado por dos individuos en una motocicleta. Uno de ellos le ocasiona varios impactos en los actos urgentes. Se puede identificar a esta persona y lo que hasta el momento se puede decir es que este individuo que perdió la vida presenta varios antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y se está haciendo una investigación para poder generar qué móviles y quiénes fueron los agresores. ¿A qué se debe este cambio o esta fluctuación de hechos sicariales en la ciudad? Por ejemplo, en junio fue uno de los meses que menos alto tuvo y julio parece que arrancó con todo. ¿Cuando usted dice arrancó con todo, a qué se refiere? A que en ocho días van cinco muertos y tres heridos. Bueno, comparativamente con la misma temporalidad del año pasado tenemos una disminución. Lo que pasa es que entregar cifras planas en un tema tan complicado porque son familias que se afectan, viudas, huérfanos, pero sí les manifiesto que la policía tiene un compromiso total y una articulación con las autoridades que nos permite capturar a delincuentes en forma permanente, incautar armas de fuego que es el elemento más utilizado para violentarse entre comunidades, sobre todo de ese crimen organizado que pretende adueñarse las finanzas criminales. La tranquilidad que tienen hoy los habitantes del barrio Martínez Martelo es casi que un sueño cumplido. Dos semanas después de evidenciar públicamente a través de Cartagena Noticias del Canal Cartagena la problemática que padecían con el tránsito de vehículos de carga pesada, los vecinos recibieron el apoyo y la ayuda administrativa que tanto necesitaban para mejorar su calidad de vida. Muchas viviendas se estaban viendo afectadas en su infraestructura. Me parece muy bueno, algo muy necesario porque la verdad es que los señores de los camiones a veces son un poco groseros, bloquean mucho los parqueaderos de aquí, entonces a veces por lo menos aquí que es una fundación necesitamos pues tener libre el espacio porque a veces vienen a traer donaciones, alimentos y era un problema bien grande cuando llegaba una donación en un carro o algo y entonces teníamos que salir a buscar a ver en qué restaurante, en qué residencia estaba el señor del camión para que viniera a quitar el camión para que pudiéramos ingresar la donación a la casa. Real Cartagena se hizo fuerte en casa en donde derrotó 1-0 al Deportivo Cali en el Estadio Jaime Morón en la primera jornada del Gran Cuadrangular que se disputa previo al inicio de la Liga Colombiana. Los heroicos se quedaron con tres puntos con anotación de Darwin Palomeque de Chilena y se disputaron la final del torneo amistoso frente a Alianza Fútbol Club de Valledupar. El único tanto del compromiso se produjo en el minuto 28 del primer tiempo tras el cobro de un tiro libre y el centro al área que terminó con la pirueta del anotador para enviar la pelota al fondo de la red. Los auriverdes se preparan para disputar el segundo torneo de la segunda división del fútbol colombiano con el objetivo de conseguir el ascenso a la primera categoría.